Finalmente Chucky está de regreso con una nueva temporada, y hoy veremos el primer capítulo para ver qué tal se desarrolla esta nueva historia. Si aún no sabes de qué va, puedes ir a ver el resumen que tengo de toda la serie a detalle, y si ya la viste, podemos comenzar. Ponte cómodo y disfruta del video. La historia inicia justo donde se quedó la primera temporada, con Andy llevando los muñecos y siendo amenazado por una muñeca de Tiffany. En la parte trasera salen tres muñecos que preguntan cuándo van a cuchillar a la gente, y como uno de ellos no tiene cabello, los otros dos Chucky comienzan a burlarse de él por estar pelón. Pero no olvidemos que... ¡Es peligroso y está pelón! Uno de los muñecos alcanza a ver a Andy por el retrovisor y le pregunta si lo conoce, pero él intentando desviar el tema dice que no. Sin embargo otro muñeco dice que siente mucha repulsión hacia él. Andy gira bruscamente y logra que la muñeca de Tiffany tire el arma para luego decapitarla con un disparo. En ese momento Chucky recuerda todo sobre Andy y levanta al ejército de muñecos para que acaben con él. Sin embargo Andy toma la decisión de ir hacia un acantilado y arrojarse del precipicio, no sin antes decir que eso es por Kyle. El camión cae al precipicio y luego termina explotando, poniendo fin a uno de los personajes más clásicos de la saga de Chucky. Aunque siendo sinceros no creo que hayan matado a Andy porque no se ve si salió del camión o no, y aún existe la posibilidad de que siga vivo. Ahora pasamos con Jake quien fue con Devon para decirle que fue adoptado por una familia, y que se irá a vivir a otra ciudad que está a dos horas de distancia, pero que no dudará en visitarlo cada fin de semana. Por desgracia los chicos no pueden cerrar el momento con un beso, ya que están siendo observados por Pamela y Larry. Los nuevos padrastros de Jake El chico ya se estaba yendo pero Devon le grita y deja en claro que lo más importante es el amor. Antes de irse Jake le dice que lo mirará este fin de semana, pero... Seis meses después Es la noche de Halloween y nos encontramos en New Jersey, en el nuevo vecindario donde vive Jake. Hasta este momento la noche parece marchar con normalidad, pero este extraño hombrecito llega a la casa de Jake para pedir dulces, no sin antes sacarle un susto por pensar que se trataba de Chucky. Y por alguna razón el niño dice que sus padres y amigos están muertos. Minutos más tarde, Jake recibe una llamada de un número desconocido preguntando si es la casa de Tamara, pero el chico responde que se han equivocado. Casi al instante Jake recibe una llamada de Devon para hablar con él, pero justo llega el hermanastro de Jake llamado Gary. Durante la llamada Devon le pregunta si irá a verlo, pero Devon responde que sus padres adoptivos no le dieron permiso, además de que tiene que cuidar a Gary. Devon menciona que está solo en casa, ya que su madre adoptiva se fue a París con sus amigos y se encuentra bastante solo. Luego de esto le pregunta si sabe algo sobre Lexi, pero en ese momento se corta la llamada. Al instante vuelve a entrar otra llamada de aquel número desconocido que vuelve a preguntar si es la casa de Tamara. Pero cuando esa persona da el número de teléfono, Jake comienza a preocuparse un poco. Aquel sujeto le pregunta que si dónde está su novio, y Jake pensando que se trata de un compañero homofóbico decide colgar la llamada. Pero cuando vuelve a contestar el teléfono, aquella persona dice que no es homofóbico, y que solo llamó para asegurarse de que estuviera en casa. Jake recibe una llamada de Devon en la que hablan sobre el incidente de la camioneta con los muñecos, y menciona que nunca encontraron el cuerpo de Andy. Al instante que el extraño número se une a la videollamada revelando que fue a pedir dulces a la casa de Lexi, donde la pequeña Caroline le deja entrar a la casa con la excusa de que utilizará el baño, y como iba disfrazado de fantasma lo deja entrar. Jake intenta llamar a Lexi, pero la chica se encuentra en proceso de fabricación de un muñeco, así que decide ignorar la llamada. Antes de tener acción los chicos se pegan un toquín de pegamento para tener energía, pero son interrumpidos por la policía quienes les dicen que fueron enviados por Devon, y Caroline asegura que un pequeño fantasma entró a la casa para hacer pis. Lexi cree lo que dice cuando mira los mensajes en su teléfono, y le pide a la policía que se queden en casa hasta que regrese su madre. Al día siguiente van a terapia donde Caroline le cuenta todo lo que vivió con Chucky, y que él fue quien mató a muchas personas, incluyendo a su papá. La terapeuta dice que Junior fue quien asesinó a esa gente, y que no puede culpar a un muñeco por una cosa así. La niña le pide a su hermana que le diga que ella también miró a Chucky, pero Lexi responde que no, que solamente es un muñeco y que los muñecos no se mueven. ¡No te vas pendeja! La madre de Lexi apoya la idea de que Junior es una mala persona, ya que destruyó toda su vida, mató a su marido, casi arruina su carrera y también la infancia de Caroline. La terapeuta menciona que ella coleccionaba muñecas desde que tenía la edad de Caroline, y para tratar de ayudarla decide regalarle una muñeca llamada Belle, que según la anciana fue hecha en los años 90, y nosotros sabemos a quién se parece. La pequeña toma el muñeco muy a la fuerza y decide llevárselo a casa para que comiencen a ayudarla. Al llegar a la casa la madre de Lexi es entrevistada por un sujeto, y le pregunta por qué debería darle su voto ahora que está postulándose nuevamente. Pero la mujer solo da un discurso político que lleva a la siguiente pregunta, la cual estaba dirigida a la pequeña Caroline, y era sobre qué pasó con Chucky. Ya que el tipo recuerda que la niña mencionó que Chucky mataría a su madre, y aquella pregunta incomoda a todos terminando con la entrevista. Horas más tarde, Lexi se asegura de que esta muñeca no tenga vida, y luego decide atarla a la silla para no correr ningún peligro. La chica le dice a su hermana que no confía en ningún muñeco, y para que pueda defenderse en caso de problemas, le deja un cuchillo a la niña. Mientras tanto Jake visita a Devon para ir a buscar a Lexi, y se preguntan el por qué Chucky no mató a la chica la noche en que entró a su casa. Y luego de pensar en las posibilidades, Devon se lleva un arma para poder defenderse. Minutos más tarde los chicos llegan a la casa de Lexi, y luego de darse cuenta de que la chica le pega la hierba y al talco feliz, Devon dice que la muñeca se parece mucho a la que sale en la película de la novia de Chucky, donde aparece Jennifer Tilly. Sí, entendí la referencia. Y Jake agrega que Tiffany Valentine es la novia de Chucky. Los chicos van a buscar a la muñeca al cuarto de Caroline, y observan que la niña estaba acostada con ella. Algo extraño ya que la muñeca estaba atada a la silla. Los chicos casi son descubiertos por la madre de Lexi, quien llega para asegurarse de que todo estaba bien con su hija. Y luego de algunos minutos los chicos consiguen salir, mientras la niña se observa en el cuchillo. A la mañana siguiente Lexi habla con su hermana para preguntarle por qué estaba con la muñeca. Y Caroline dice que Belle no es mala y que solo es un juguete. Lexi regresa con los chicos para decirles que quizás la persona que entró aquella noche solo se trata de un enano loco y no es Chucky, pero Devon y Jake están convencidos de que las cosas no son así. La chica va al baño para picar unos caramelos y metérselos por la nariz, mientras que su hermana se encuentra con Gary acompañada de Chucky, el cual llevaba una bomba para terminar con todos. Esto se va a poner feo. Los chicos bajan a la sala y se encuentran con Chucky amenazando a todos con la bomba, y para que su plan tenga éxito está esperando a que Lexi baje también. Sin embargo Jake le envía un texto a la chica para avisarle que Chucky estaba en la sala con ellos. Chucky dice que cayeron en su trampa de reunirlos a todos para matarlos de una vez, y que fue bastante difícil porque nunca estuvieron juntos en todo ese tiempo, pero ahora solo está esperando el momento a que baje Lexi. Los chicos aprovechan para preguntarle por Andy y Kyle, pero Chucky dice que ambos murieron, y que aún hay muchos muñecos como él listos para conquistar el mundo. Lexi baja y mira a Chucky, lo que provoca que éste se distraiga y Devon lo ataque con un arma eléctrica. Gary toma la bomba y escapa hacia la cocina donde mira la muñeca de Belle, y luego... Los jóvenes son detenidos por estos dos sujetos que hablan sobre lo que pasó, y la anciana dice que podrían llevarlos a la escuela del encarnado de Burlington para así poder pagar por la muerte del pequeño Gary. Los chicos son llevados a aquel sitio, y durante el camino siguen pensando en lo que dijo Chucky acerca de los demás muñecos, pero de lo que están seguros es de que irán por ellos. Cuando llegan al lugar Jake lo reconoce, y menciona que ese fue el lugar donde creció Charles Lee Ray. Una vez que llegan se presentan con la madre Ruth, quien es la encargada de la escuela, y tras una cálida bienvenida entran a la que será su nueva casa. Al mismo tiempo va llegando un repartidor con una caja bastante grande, con un regalo muy especial para alguien de la escuela. Y así termina este primer capítulo. Empezamos la serie con un capítulo bastante interesante. Nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio, así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal y activa la campanita. Creo que es muy obvio que sí. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría ver aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos, y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.